Álvaro Fernández, Juan, Iván, Iván, Manjón, Mario Antonín, Javier Calleja, Daniel, Guillermo, Javier, Carlos, Travis, Alejandro, Martín, Germán y Mario. ¡Vamos todos a recoger el regalo! ¡Vamos a recoger! ¡Mario no! ¡Tú no! ¡Mario Cadera no! ¡Es otro Mario! ¡Mario y el nombre y claro! ¡Sale rápidamente! ¡Ahí les tenemos a todos estos pilotos que han facilitado!